El taxista que bajaba, ahora me está esperando el taxista, ahora me está esperando el taxista, me sirve de testigo papi, ahora me está esperando el taxista Grábelo mami, grábelo, grábelo, con las gaves de la moto, ojo con las gaves de la moto mismo Oiga, grave, grave pues, está grabando, está grabando, ahora subida, me piden todos los datos de la moto, les doy todo Y como no me encontró nada, me pegó que estrujón tan sapo, hijo de puta, por eso me vine, por eso me vine Por eso me vine, yo que lo estoy haciendo a usted, usted por qué me la montó, por qué no me encontró nada Tranquilice hermano, calme hermano, calme a ver, calme a ver, usted sabe que me hizo, usted sabe que me hizo Usted vea, mire que lo está reconociendo, mire que lo está reconociendo, mire que lo está reconociendo No, usted está diciendo que sabe que me hizo, espérame un chico, calme, 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 pero usted sabe que me hizo No, no, no es así como usted hace las cosas, cálmese caballero Dios mío, yo me voy a calmar, listo, me voy a calmar Estoy grabando el procedimiento Sí, por eso, usted sabe que hizo él, usted sabe que hizo él, yo qué le hice, qué le hice, dígame Por eso, yo qué le hice a él para que me pegué ese estrujón, dígame Qué le hice yo, hermano, qué le hice yo a él para que me pegué ese estrujón Cálmese Y ese cuentito dice, amenazando a uno No, yo no lo estoy amenazando, yo no lo estoy amenazando No, señor, caballero, cálmese No, le digo, usted sabe en el barrio que vivimos, está asustándolo a uno, así le dije No, 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 no No, si usted no le gusta que lo paren, no sale y listo y ya Lo voy a tranquilizar, pero cómo me va a perro detrás Porque me va a pegar así, hermano Como el pegar, hombre, cual pegar Por eso, pero que yo no vine sin me a grabar Lo vine sin me a grabar ¿Qué es lo que me hicieron? Quién me va a grabar, qué es lo que me hizo Si tiene alguna inconformidad, hermano, pues, mire, tienes el nombre ahí. Por eso, por eso, entonces, ¿qué va a hacer? Por eso voy a ir a hacerla, voy a ir a hacerla, voy a ir a hacer la denuncia. Pero, espere un momentito, que vamos a hacer un procedimiento, hermano. Vamos a hacer un procedimiento a continuación. ¿Cómo la depe? ¿Señorita me permite la cédula, me hace el favor? No la traje, Jesús. No la trajo. Pero me hace el número. Ayer me permite la cédula en medio, me hace el favor. No, pero ¿por qué se lo van a llevar? ¿A qué hizo? No, 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 no. Yo estoy grata y yo voy a poner una de dos. Yo no sé qué hacer. ¿Pero por qué se lo van a llevar? ¿Pero por qué así? ¿Por qué así? El hermano no se quiere dejar esposar, mujer. ¿Pero por qué lo van a esposar? Para reducir la fuerza, para reducir la fuerza. No, 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 no. Por eso, si no pasa nada, suelte me puede. No, 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 no. El hijo dice porque llega ni la niña y yo no estoy haciendo nada. El señor, el señor, el señor, la chima. ¿Usted no sabe qué pasó, parcero, señor? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Señorita, señorita, señorita! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita, señorita! ¡Señorita, señorita! Este es el acompañante del caballero, puede dirigirse a la estación Remaso, que además él le dio procedimientos a identificar al caballero, ¿listo? No se va a hacer nada. No le va a pasar nada, tranquila. Bueno, Diego, cuéntenos, ¿qué pasó después de lo que observamos en el video donde usted lo esposan y al parecer lo conducen hacia el CAI? No, pues después de que estuve en el CAI, los señores allá me amenazan y el sargento que en el video está, pues estoy yo alegando con él, él me pega en la cara. Yo no le digo nada y me estaban amenazando de que me iban a cargar, que si no borraba el video. Entonces yo llamé a mi esposa para que borrara el video. Cuando ella llegó le pregunté el dinero y tampoco me dio razón, ellos me dijeron que ella la había cogido, pero mi esposa como me va a robar. Entonces, ¿usted quiere decir que el dinero ya no estaba en la billetera cuando su esposa le informó a usted? No, en ningún momento, en ningún momento, porque ellos fueron los que quedaron con todo. Ahí en el video se ve cuando todo caía al suelo y yo le paso solo el bolso a mi esposa. Yo no quedo con nada porque yo no cargo nada en el bolsillo. ¿Cuánto dinero más o menos se le perdió? Eran 300 de un pedido que tenía que pagar. ¿A qué se dedica usted? Nosotros, mi esposa vende ropa online y yo estampo ropa, personalizo ropa. Bueno Diego, ¿usted tiene algo o alguna solicitud para hacerle al comandante de la Policía Nacional? No, pues que esto no se vaya a quedar así porque, pues como le hicieron a mí, de igual manera se lo pueden hacer a otras personas. ¿A usted le realizaron unos comparendos? Uno de ellos es por portar arma blanca. ¿Usted llevaba algún cuchillo? En ningún momento, no me gusta cargar eso porque yo soy muy neurasténico. ¿Le hicieron otro comparendo por qué era? Por, pues el otro fue por, 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 pues el problema con la policía. El otro fue por, no me recuerdo. El otro fue por tapabocas, pero pues yo iba con mi esposa y pues si mi esposa está enferma, ¿cómo no me voy a dar cuenta yo? ¿Cree usted que irrespetar a la autoridad es exigirle el respeto y el preguntarle por qué lo agregueron a usted físicamente al inicio del video? Pues no, en ningún momento. Yo sí estaba muy alterado, pero yo dije que fue preguntando por qué me hizo lo que me hizo. Vimos que en el lugar unas personas, al parecer testigos de los hechos, le gritaban y encrepaban a la policía manifestando que el señor, al parecer sargento, lo golpeó a usted con el bastón de mando o tonfa. Sí, claro, y ellos le decían que sapos, que metidos. Para ellos los civiles son metidos, el testigo para ellos es metido. Bueno, vamos a preguntarle a su esposa. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con la motocicleta y qué te decía la policía? No, pues que supuestamente la policía me dijo que a mi esposo se lo llevaban para reducir la fuerza y para hacerle los comparendos. Y mi esposo la moto me dijo que la llevara para donde estaba una agentea que me hacía el favor de guardármela. ¿Y a usted la dejan allí? ¿Y le dicen que para dónde se lo llevan a él? No, que para la estación del remanso me hacían subir, que es que por ahí yo no, pues me voy para la estación de Villa Santa, en aquel más cerquita. ¿Su esposo portaba algún arma blanca? No, señor. ¿Usted cree que su esposo irrespetó a la policía? No, porque una cosa sí digo, él sí es muy vulgar, muy grosero y todo, pero nunca irrespeta a las personas. Y obviamente pues él tenía el casco, que es un casco cerrado y por eso no llevaba pues el tapabocas. Igual estábamos en una zona rural. Bueno, ¿qué sucede con el dinero? ¿Quién se lo entrega a usted la billetera? ¿Qué pasó con eso? ¿El celular? ¿Qué le dijo el policía? ¿Por qué le hicieron borrar el video? No, pues a mí la billetera de mi esposo me la entrega cuando me hacen borrar el video. Supuestamente al borrar el video le iban a quitar las esposas y no se las quitaron. ¿Cuánto dinero le hacía falta? 300 mil pesos de un pedido. Listo. ¿Qué más manifestaron ellos a cambio de borrar el video? No, que borrar el video de WhatsApp, que si lo había mandado a alguien, le abrí las conversaciones del chat de WhatsApp. Delante, él borra el video y me dijo, bueno, váyase para ella, espere que ya le paso los documentos y la billetera de mi esposo. ¿Y el celular también? Sí, el celular. Bueno, claramente vimos y observamos durante todo el transcurso del video, el video obviamente fue eliminado. Obviamente este caso lo vamos a orientar. Bueno, ya tomamos contacto con el personal de la CIPOL y con el comandante policía de Pereira, con el fin de hacer una denuncia por estos hechos que se presentaron con este ciudadano. Obviamente los comparendos también se van a objetar, toda vez que la evidencia reposa en las imágenes que ustedes acabaron de ver. Es triste ver cómo estos policías insultaban, intimidaban y con palabras soes querían callar a los testigos que presenciaron este hecho. Lo más grave es que no solamente fue este caso, sino como se escucha en el video, al parecer a otros ciudadanos en este mismo lugar le realizaron disparos los mismos agentes de policía. Ya en días pasados habíamos tenido un procedimiento allí de tránsito y vemos de la forma lesiva que actúa la Policía Nacional. Por eso haremos las denuncias pertinentes para que se investigue, se sancione y todo el peso de la ley le caiga a este servidor público. Y recuerden que a mí no me va a temblar ni la voz ni la mano para seguir denunciándonos. Chao, chao.